¡Suscríbete al canal! Como municiones y gracias a las acciones no hay quien De Monterrey a Guadalajara Mírenme a la cara, que me digan hoy en día ¿Quién para? ¿Quién? Si tengo yo el arma adecuada Si te va bien otro se enfada Y no sé por qué si ellos no son o van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras se las toman en serio Pero yo salí, los partí por en medio Y no hay remedio para el karma Hoy mi voz y mi flow y mi música es un arma Me toca, así que prendas un toque de mota Que aquí no la pasamos viendo como el humo flota Y se nota, como ando pasándome de lanza Y los que dicen que avanzan son los que menos me alcanzan Si de algo sirve les voy a dar un consejo No sean tan pendejos si piensan llegar a viejos Yo cierro los ojos después de verme al espejo Y a Dios le pido dejarme llegar muy lejos Los dejo, será el rato, ninguno se escapa Ahorita estoy bien ocupado dejando huella en el mapa Dice que tienen pacas, pero están en ceros Porque el respeto del barrio no se gana con dinero Y a mí, tal vez me hace falta un poco de flow Pero ponme un escenario y te garantizo el mejor show El flow que tengo es proveniente de Chapala Mi música es un arma y esto solo es una bala ¿Quién para? Si tengo yo el arma adecuada Si te va bien otro se enfada Y no sé por qué si ellos no son o van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras se las toman en serio Pero yo salí, los partí por en medio Y no hay remedio para el karma Hoy mi voz y mi flow y mi música Solo me arrepiento de los errores que he cometido Lo mío fue hacer más que ruido Nunca me di por vencido Irreal siempre he sido Con mi talento he crecido Contigo no coincido Salteo te doy tu merecido Que ando recio Ya se hizo costumbre callar al necio La fama aumentó el dinero Llegó el odio también creció Llevar una vida fuera de lo normal Fue el precio Dejando con la boca abierta Al que me vio con desprecio Quítese Esas historias falsas ya me las sé Les pasé por encima dos veces Y regresé Yo sé hacer Eso que a toda la gente complace Pues cuájese Se junto simple MC DABO y el de la C Aguas Arma las caguas Y al blond dale lumbre Que estén los que tengan que estar El resto que le arrumbe Llevando nuestro género musical Para la cumbre Haciendo historia Tú dile al envidioso Que se acostumbre Si te va bien para Si tengo yo el arma adecuada Si te va bien otro se enfada Y no sé por qué Si ellos no son o van No tienen y no pasen nada Todas sus mentiras Se las toman en serio Pero yo salí Los partí por en medio Y no hay remedio para el karma Hoy mi voz y mi flow Y mi música es una... Desde que sé hasta donde sueno Pienso, escribo y no blasfemo Todo el gata temo Al éxito no le temo Tengo homies que cenan caviar Y otros que aspiran chemo Hoy suena mundial Lo que nació en la Cuauhtémoc Dicen que Hay la calle en la pluma Yo no les creo Feo Es diferente a lo que yo veo Puedo pasarme días Sin grabar que de recreo Luego vuelvo y los meo Hasta con un romantiqueo Que yo creo Su pandilla se volvió un desierto Su fama fugaz Con su dignidad ha muerto Pueden llevarme el doble de años En esto es muy cierto Pero aún así no tienen la mitad De mis conciertos Cierto Mi rap es malandro Y también muy tierno Por culpa de mi lírica Una ficha pa'l gobierno Pero ¿Quién no nació Para luchar a quien no alarma? Manos arriba Que mi música es un arma ¿Quién para? ¿Quién? Si tengo yo el arma adecuada Oh Si te va bien Otro se enfada No Y no sé por qué Si ellos no son o van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras Se las toman en serio Pero yo salí Los partí por en medio Y no hay remedio Para el karma Hoy mi voz Y mi flow Y mi música es un arma ¿Quién para? ¿Quién? Si tengo yo el arma adecuada Oh Si te va bien Otro se enfada No Y no sé por qué Si ellos no son o van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras Se las toman en serio Pero yo salí Los partí por en medio Y no hay remedio Para el karma Hoy mi voz Y mi flow Y mi música es un arma Simple Dílese compa Que no se cruce Se can Dontan esos Que no les vio Ni sus luces Caleidoscopio Checa bien El baile que les puse Yo el de la voz Que seduce Y el men y men Desproduce ¡Solabio! 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 Y mi música es un arma Gracias por ver el video.